Bueno, pues nada, aquí os traigo una partida un tanto surrealista Estoy comentando por encima el vídeo que vais a ver a continuación Y bueno, como veis es una partida en B y D En Hunted Y bueno, aquí estaba esperando que se uniera mi compañera Como veis la que está al lado mío con la ola de calor Yo llevo el camuflaje activo Por ahí, todo bien Ahora cuando veáis, estoy esperando al inicio de la partida Que se una Es súper curioso Porque es que no se une Ahora veréis, me cojo aquí mi clase, mi KN44 Solamente con el silenciador, ¿vale? Ahí está Esperamos que pase el tiempo Y voy a comentar sobre la mancha para que veáis Aquí me quitan la bomba ¿Vale? Me doy la vuelta Me pongo a esperarme a ver si aparece Si hace respawn en algún sitio Y bueno, se están alejando los compañeros Vamos a ver dónde hace respawn Chica, ¿vas a salir, reina? Chica, ¿estás o no estás? Tampoco, como no teníamos grupo abierto Pues nada Digo, me voy a ir un poco más para adelante A ver si sale Veo que no sale ¿Qué ha pasado con esta mujer? Se la han llevado a los aliens No aparece Pues nada Por ahí empezó a ser ruido Me cargo al primero Me cargo al segundo Como veis, el equipo contrario Ha matado a dos de los nuestros ¿Vale? Ahí veo unas huellas verdes Mato al otro Y el otro justamente mata al que lleva la bomba Quedo yo sola contra tres Me pillo la bomba Estupendo Estoy sola contra tres, tíos Y con la bomba A ver ¿Qué vamos a hacer? Pues nada Me da el rabalazo en la cabeza Y decir Pues nada Voy a dar la vuelta A todo el mapa Por la parte esta de aquí Me voy a ir por el wall run Así tranquilamente Como tengo silenciador Y voy súper camuflada a tope No me van a ver Intento pararme Ahora que pego un salto Miro No veo movimiento Me paro aquí igual Vuelvo a mirar No veo a nadie Aquí hay que tener mucho cuidado Porque ya sabéis que esta zona Es de camperos extremos ¿Vale? Tenía las dudas Si implantar o no Como veis Saco la bomba Siento algo de ruido Y me da el mal rollo Me vuelvo a agachar Ahí Pasa un tío No se da ni cuenta Y sube por la escalera arriba Se encuentran los dos arriba Y uno lleva las marshal Digo ya está Voy a plantar la bomba Y sé lo que Dios quiera Son contra tres ¿Vale? Bomba plantada Por ahí están haciendo ruido No se si es para engañarme Saco el coche Y aquí Pues lo que tengo que hacer Es esperar A ver quien viene Para reventarlo Cuando Me doy la vuelta Da la casualidad Que fijaros lo que me encuentro ¡Dos tíos! Me los cargo los dos de golpe Yo súper contenta Me encuentro el tercero en la puerta ¡Bum! Me hago El equipo entero En esta partida ¡Flipante! Y bueno Tengo que decir Que esta partida Ha sido impresionante Ha sido una de las mejores Y bueno Quería traer esto Lo traeré un poco más animado Para que así sea más divertido Y bueno Aquí os traigo Mi mejor ronda En B y D En Black Ops 3 Y bueno No olvidarse de darle un like Si creéis que este vídeo Pues ha merecido la pena En caso de que no estéis suscritos Suscribirse Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!